Cuando se me fue contigo, oh madre, las raíces de mi vida y de mi sangre. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad. Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad. Como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. ¡Gracias!